Hola amigos, soy Felipe Sangüezas, Salesiano Cooperador, Aspirante a Diácono, Presidente de la Fundación Avanoster. ¿Te has dado cuenta que siempre el verano nos relacionamos con la alegría? El sol, el día bonito, siempre nos recuerda como un estado de ánimo feliz, ¿cierto? Y yo te quiero invitar a que el cristianismo sea así siempre en tu vida, porque el que está con Dios siempre está feliz. Francisco de Sales nos decía que un santo triste es un triste santo. No podemos estar tristes cuando sabemos que Dios nos ama. A veces es difícil, cuesta entenderlo, pero cuando uno lo asimila, lo entiende, lo siente, reconoce a Dios como Padre, sabe que Él nos ama primero, pero, verdaderamente es muy difícil ser triste. Siempre hay motivo para estar contento. Que las tristezas cotidianas, las tristezas de repente, eventuales, no amarguen tu existencia, porque esa ya tiene una felicidad plena, que es Dios. El amor es eterno. Que ese mismo amor te bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengas una excelente jornada. Música 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 Gracias por ver el video.